Nos acercamos a la Navidad y celebramos la fiesta de Dios que se encarna en un pesebre, ¿verdad? Yo diría en una pirca de animales. Tenemos tanta gente que vive en tantos pesebres hoy en la vida, pero Dios se manifestó ahí, el pobre, los pastores, encarnándose sin tener lugar. Tenemos tantos hermanos nuestros en tantos pesebres de la vida hoy y ahí lo tenemos que descubrir, ¿no? A Dios también en tantos hermanos nuestros que están en tantos pesebres y en tantos lugares tan inhóspitos, podríamos decir, y tan olvidados.